El reggaetón Les voy a pedir que lean estos versos y piensen si su origen es una canción de reggaetón o un poema. Al pensar en esta plática, batallé un poco en saber cómo empezar, porque entiendo que el reggaetón es algo que tiene una connotación negativa para algunas personas. Yo soy de aquí de Monterrey, que como sabemos está relativamente cerca a Estados Unidos, y crecí con la idea de que todo era mejor en inglés, el cine, la tele. Escuchaba muy poca música en español y tenía esta idea del reggaetón como algo que era vulgar, machista, violento, y en general una influencia negativa para la sociedad. Estudié letras en la universidad y los primeros años llevábamos un tronco común de materias de humanidades, que me gustaban porque aprendíamos cosas que eran muy de cultura general. Pero llegaba el punto en el semestre en que tenía que estudiar para el examen parcial y me tenía que aprender lo que yo sentía que eran todas las obras de todos los museos de Italia, y en mi desesperación estudiando me surgía la duda de por qué era una parte tan esencial de mi educación. Nunca siquiera he ido a Italia, estudió literatura en México, y me daba cuenta que no podía mencionar ni la mitad de los datos culturales sobre México de los que aprendía sobre Europa. Me hacía pensar que si yo, que estudio una carrera relacionada al arte y a la cultura, no estoy aprendiendo sobre arte y cultura en México, entonces ¿quién sí lo está haciendo? Desde que había entrado a la universidad, había planeado hacer un año de intercambio. Aunque no tenía muy seguro a dónde, la opción más obvia era Europa. Como que todos tenemos este día subconsciente de querer escapar del tercer mundo, ¿no? Pero después de esta experiencia, me di cuenta que ya aprendía lo suficiente sobre Europa y decidí buscar un intercambio en Latinoamérica. Viví un año en Buenos Aires y para mí fue muy evidente desde el principio que Argentina y México eran lugares muy diferentes. Nada te hace cuestionar tanto tu concepto de la realidad como que haga frío en verano, combinado con que hablan español rarísimo y a veces las mismas palabras tenían significados diferentes. Me acuerdo que yo llegué al lugar donde me estaba hospedando ofreciendo paletas de cajeta y me dijeron que nunca volviera a decir eso en mi vida. Lo curioso fue que la mayoría de la gente que conocí terminaron siendo otros alumnos de intercambio que la mayoría eran europeos. Así como nosotros buscamos escapar a Europa u otros lugares del mundo, al parecer ellos también buscan irse lo más lejos posible y terminaron conmigo en Buenos Aires. Esto me puso en una situación muy particular porque me di cuenta que había cosas de Argentina que yo sí entendía por ser latinoamericana y ellos no. Cosas como el tiempo que te decían que la fiesta empezaba a las 10 para que llegaras antes de las 12 o que el metro pasa cada 5 minutos pero es como aproximadamente cada 5 minutos. Y otras situaciones como dramas políticos o noticias de corrupción que a mí se me hacía en el pan de todos los días y ellos no entendían por qué no era noticia internacional y no estaba interviniendo la ONU. Y estando allá también empecé a escuchar más reggaetón por dos razones. La primera es que sí salía más de fiesta que aquí en Monterrey, pero también creo que fue un muy buen año para el reggaetón, fue cuando salió despacito. Y me daba cuenta que el reggaetón también era estas cosas que yo entendía de una manera que mis amigos europeos tal vez no. Todo el trasfondo de esta música como un gusto culposo que hablaba de cosas escondidas que no queríamos saber de la sociedad. Combinado con que en mis clases en Argentina llevaba clases de literatura latinoamericana y leíamos mucha poesía y a mí no se me hacía tan alejado lo que escuchaba en el reggaetón de lo que leía tal vez de Pablo Neruda o Mario Benedetti, que son los autores de los versos que les enseñé al principio. Cuando regresé a Monterrey, llevé un taller de poesía en el que todos teníamos que escribir un poemario. Y a mí se me hizo buenísima idea hacer poemas de reggaetón. Para cada poema iba a combinar versos de diferentes canciones que tenían temáticas similares. Pero el maestro no me conocía y tal vez cometí el pequeñísimo error de decir que si Pablo Neruda fuera milenial sería reggaetonero. Entonces me batiaron la idea y tuve que hacerlo sobre otra cosa. Pero yo estaba muy convencida que era una muy buena idea. Y pasaron años en los que yo ya escuchaba reggaetón todos los días, oyendo gasolina a las 7 de la mañana para empezar el día al 100, que neta escuchar reggaetón en la mañana es igual de efectivo que tomar café. Y entre más reggaetón escuchaba, más ideas se me ocurrían y las iba apuntando todas. Ya en mi último año de la universidad, llevé un seminario de literatura comparada en el que veíamos temas ajenos desde el punto de vista de la literatura. Vimos cine, vimos cómics, hasta la Biblia. Y para esta materia, que era con el mismo maestro del taller de poesía, teníamos que hacer una investigación con este enfoque de la literatura comparada. Y claro que le dije al profesor que ya no me podía negar a hacer un proyecto sobre reggaetón. El mismo maestro que me batió el primer proyecto fue el que me dio la oportunidad de hacer el segundo. Y la neta, esos son buenos maestros y se lo agradezco muchísimo. Terminé esa materia con una presentación de una hora y media, que de background tenía una playlist que se iba de reggaetón viejito a lo más nuevo. Expuse absolutamente todo lo que llevaba años recopilando sobre reggaetón. Lo primero que tenemos que hacer para explorar el reggaetón desde la literatura es definir qué es literatura. La RAE dice que literatura es el arte de la expresión verbal. Esta definición no me explica absolutamente nada, pero sí deja la puerta abierta a que la expresión verbal puede ser oral como escrita, porque históricamente, antes de que hubiera literatura escrita, ya se contaban historias de boca en boca. Una definición que alguna vez surgió sobre qué es literatura y muy cercanamente qué es arte también, es el reflejo de la condición humana dentro de un contexto. Es decir, si leemos la Odisea, podemos entender cómo era vivir en Grecia en la antigüedad. O si leemos a Jane Austen o a las hermanas Bronte, podemos entender cómo era la experiencia de ser mujer en Inglaterra en el siglo XIX. Italo Calvino tenía una definición de literatura similar a esta. Decía que la literatura es una herramienta de autoconciencia cultural. O sea, que una cultura puede conocerse a sí misma a través de su literatura. Entiendo por qué mi maestro me bateó la primera vez que quise explorar el reggaetón desde la literatura. Porque a veces pensamos en la literatura como algo demasiado puro, como la cima de la humanidad. Pero se nos olvida que recientemente Bob Dylan, un músico, fue quien ganó el premio Nobel de literatura. La verdad es que la literatura, al igual que el lenguaje y la condición humana misma, son cosas que cambian dependiendo del uso que se les da y se adaptan constantemente. Una de las pocas investigaciones que encontré sobre el tema, hablaba de lo importante que es para la literatura estudiar cosas de cultura popular como lo es el reggaetón. Decía, Una literatura que no tiene en cuenta lo que la gente canta, cómo la gente baila, qué canciones utiliza para definir sus relaciones amorosas o sus luchas cotidianas, es una literatura que no presta atención a los nuevos modos de expresión, que a fin de cuentas está alejada de la realidad. Entonces, ahora sí, ¿de qué manera el reggaetón puede ser una herramienta de autoconciencia cultural? El reggaetón lleva 15 años siendo la música más escuchada en Latinoamérica. Tienen en sus inicios un movimiento de contracultura que se oponía a los valores tradicionales establecidos. Sus raíces son cercanas a la vida de poblaciones marginadas, que representan una parte de la realidad latinoamericana que existe. Como género, aunque tiene sus orígenes musicales en movimientos de los 80s y los 90s, el reggaetón solo ha existido de manera popular en el siglo XXI. Y dentro de las letras del reggaetón podemos identificar imágenes muy latinoamericanas y súper del siglo XXI. Por ejemplo... Por un lado, están las referencias a elementos muy del siglo XXI, como el Nokia o el Pokémon, pero están aterrizadas en Latinoamérica con el perreo, la sicaria, bayamón. Estas líneas no son las más memorables, pero el reggaetón está lleno de ellas. Son como joyitas escondidas adentro de las canciones que crean símbolos de nuestro contexto y que en su totalidad forman como un mood board de cómo es Latinoamérica en el siglo XXI. Una de las herramientas que usa en exceso el reggaetón es la intertextualidad. Aunque en el mundo de la música se llama sampling, desde la perspectiva de la literatura lo podemos identificar como intertextualidad. Este concepto se usa en el estudio de la lingüística, y hay autores como Gerard Genet o Julia Cristeva que tienen libros y ensayos enteros dedicados al tema. Una definición muy concreta de Genet sobre la intertextualidad es todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos. En la literatura sucede, por ejemplo, en Cien Años de Soledad. García Márquez incluye en la narrativa a Artemio Cruz, un personaje del autor mexicano Carlos Fuentes. También en ocasiones menciona a Rocamadur, de Rayuela, de Julio Cortázar, o a Víctor Hugues, de la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Aunque estos personajes no son protagonistas de Cien Años de Soledad, el hecho de que estén incluidos hace que el lector los pueda identificar dentro del mismo universo. García Márquez hasta menciona a otros personajes de sus propios cuentos que el lector entiende existen dentro del mismo mundo. Es como con las películas de Marvel, que estás viendo Thor y de repente sale Hulk, y tiene sentido que estén juntos porque existen dentro del mismo universo. En el reggaetón pasa cuando se hacen todo tipo de referencias a otras canciones. Normalmente el reggaetón viejito o clásico, que sería el de hace 15 años. A veces son como el flow o el ritmo de una canción puesta en otra. Pero la intertextualidad del reggaetón más fácil de identificar es cuando se usan exactamente las mismas letras, y aún mejor si todavía las canta el mismo artista. Si en la literatura la intertextualidad hace que el lector pueda identificar un universo con todos los mismos personajes, en el reggaetón de igual manera, crea una red en la que las experiencias que se narran son compartidas. El conflicto más grande que se me ha presentado cuando quiero hablar de mi interés por el reggaetón es que yo soy una mujer que quiere defender el reggaetón. Muchas personas, hombres en especial, me intentan explicar que no me puedo decir feminista y al mismo tiempo escuchar a Bad Bunny. Que se me hace muy curioso que siempre usen a Bad Bunny como bandera del machismo, porque se me hace uno de los menos machitos, pero bueno. La palabra machismo es una palabra latinoamericana, originaria de aquí. O sea, surge en Latinoamérica por la necesidad de describir un comportamiento que sucede en todo el continente. Si estamos diciendo que el reggaetón transmite la experiencia latinoamericana en el siglo XXI, pues es obvio que va a haber letras machistas y que las vamos a poder identificar en las canciones, precisamente porque el machismo es parte de la experiencia latinoamericana. Pero así como hay machismo en Latinoamérica, también más recientemente hay feminismo, nuevas masculinidades y más aceptación de la diversidad. Y eso también se refleja en el reggaetón. Se muestra con reggaetoneras feministas, como Ivy Queen desde los inicios, hasta Miss Nina más recientemente, pero se muestra también en la masculinidad. En los estudios de género, existen ciertas características que se consideran fundamentales para la masculinidad tradicional. Hillman, Barker y Harrison proponen siete. Autosuficiencia, fortaleza, atractivo físico, roles de género rígidos, heterosexualidad y homofobia, hipersexualidad y agresión y control. En el reggaetón actual, existen narrativas desde el punto de vista masculino que no siempre encajan exactamente con estos pilares. Por ejemplo, En la primera canción, Indeciso, se está describiendo una situación muy de reggaetón, ¿no? Está el hombre que narra la canción viendo a una chava que le gusta bailar. Pero ya no describe cómo va sin miedo, como a imponerse súper macho. La situación le causa indecisión. Está hablando de un momento de vulnerabilidad que no es una característica muy tradicionalmente masculina. Lo mismo con la segunda canción de Bad Bunny, que se convirtió en un himno de autoamor y autocuidado, que son características más tradicionalmente femeninas. Que hombres narren canciones así, habla ya de un cambio en la experiencia de ser hombre en Latinoamérica. Quiero aclarar que con esto no quiero decir que se tienen que aceptar lo que es machista porque es parte de la cultura. Para nada. Sí me gusta mucho el reggaetón, como tal vez ya se dieron cuenta, pero claro que hay artistas que evito y hasta me caen mal. Así como me gusta mucho la literatura latinoamericana y no necesariamente me encantan todos los autores y cuentos y novelas y poemas que existen. Pero asumir que todo el reggaetón es machista es ignorar la diversidad de contenidos que ofrece, que es un reflejo de la diversidad de experiencias latinoamericanas. Predomina el machismo en el reggaetón porque predomina en la sociedad, pero no es lo único que hay ni lo único que va a haber para siempre. Tal vez como en este momento la música que se produce utiliza frases de canciones viejitas en la intertextualidad del reggaetón, en un futuro las letras a las que se haga referencia van a ser estas nuevas, como no me vuelvas a decir bebé. El reggaetón va a ir cambiando como reflejo de la evolución social y cultural. Esta es una de las maneras como podemos conocer y estudiar el progreso de la cultura latinoamericana en el reggaetón. Así es como el reggaetón puede ser una herramienta de autoconciencia cultural. Se me hace muy chistoso que todo este interés y tiempo y esfuerzo que le he puesto a pensar tanto sobre el reggaetón haya iniciado por haber vivido en Argentina. Definitivamente no elegir a Buenos Aires para aprender sobre el reggaetón, pero creo que esta apertura a ver las similaridades entre mi experiencia mexicana con otras experiencias latinoamericanas me abrió las puertas para poder ver el reggaetón como algo que también es parte de nuestra cultura compartida. Mucho tiempo después, me he cuestionado que tanto el preferir ver tele en inglés, el pensar que vale más la pena estudiar arte italiano, la idea subyacente de querer escapar del tercer mundo, es un rechazo de nosotros mismos, de no pensar que podemos hacer arte y cultura y entretenimiento a la misma altura que el primer mundo. Llego a la conclusión de que también es algo muy latinoamericano el tenerle vergüenza a ser del tercer mundo, pero eso solo hace que nos limitemos a no poder conocernos. Para terminar, quiero cerrar con la idea de que el reggaetón ya es demasiado grande para que sigamos pensando que no nos representa o que solo es algo que deteriora la sociedad. Les voy a enseñar un TikTok que me encanta, de una chava en Inglaterra que está grabándose en un antro en el baño derrotada por la noche de fiesta y a lo lejos se escucha que ponen en la pista la icónica canción Gasolina de Daddy Yankee. La verdad es que no importa si estás aquí en China en Inglaterra, si ponen gasolina en la pista del antro tienes que salir a bailar. El reggaetón ya es demasiado grande para nosotros. Es el producto creativo con origen en Latinoamérica más popular a nivel global en la actualidad. En cualquier parte del mundo que pongan reggaetón saben que es latinoamericano. Por eso vale la pena explorar todo el valor cultural literario que puede cargar y todo lo que podemos aprender de Latinoamérica a través del reggaetón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!